Su historia comienza con Shiki, la cual está a punto de casarse, pero su novio la llama por otro nombre, así que ella lo bofetea y se va de ahí. Pero no se va a su casa, sino que decide entrar a tristear otra boda. Cuando de repente, un chico entra por la novia, y el novio se queda solo. A ella le da mucha lástima, porque se da cuenta que está pasando por el mismo dolor que ella. Da un salto al escenario, e inventa que lo conoce de años, que lo ha estado buscando por todos lados y por fin lo encontró, y le pide que se case con ella. El novio no dice nada, así que ella simplemente lo agarra y le dice a todos que sí va a haber fiesta. Lo que ella no sabe es que el novio, el cual se llama Moque, había contratado a dos personas para hacerse pasar por su novia y el amante. Aunque sus planes no salieron como él pensaba, ella le parece demasiado divertida para detenerla. Le ofrece un regalo como agradecimiento, pero ella solo toma un poco de dinero, y cuando quiere irse, él la detiene y le dice que no puede, que ya están casados. Son interrumpidos por una llamada, y él habla de unos préstamos, y ella piensa que es pobre. Así que regresa el dinero que tomó. Dice, ok, será mi buena acción del día. Al siguiente día se encuentra con el exnovio, el cual le pide perdón, pero ella obviamente le dice que no. El ex sigue insistiendo, y de repente llega Moque a buscarla. El ex inmediatamente quiere presentarse con él porque sabe que es millonario, pero solo lo empujan. Le pide a Shiki que regrese con él a la casa. Días después, a Shiki en el trabajo, una supervisora la trata súper mal. Quiere que se quede después de su hora de salida y que saque la basura, así que Shiki simplemente la toma y se la echa encima. Y cuando el nuevo jefe llega, el cual es Moque, la supervisora va llorando con el que Shiki es una pésima trabajadora. Pero en lugar de regañarla, Moque la felicita por un informe que le entregó, y le pide que haga otro. Y Shiki le dice que sí, que no es problema para ella. Pero haciendo el informe, se queda dormida y la supervisora se lo roba. Y lo hace pedacitos, y cuando le toca hacer la transmisión en vivo, no tiene de dónde leerlo. Así que simplemente lo dice de memoria y le sale perfecto. Y a pesar de que Shiki lo hizo súper bien, la supervisora la sigue molestando. Y de repente, llega Moque, y la supervisora quiere que la lleve a su casa. Pero este le dice que no, que solamente su esposa puede subir a su coche. Y Shiki se sube, y la supervisora es despedida. Una chica nueva es contratada en la oficina, pero para mala suerte de Shiki, es la chica que la molestaba en la escuela. Pero esta vez, ya no se va a dejar de ella. Y cuando se lo hace saber, la chica nueva finge que Shiki la golpeó. Le dice a todos que Shiki la maltrataba en la escuela. Cuando llega Moque, se lo dice también a él. Shiki le pide que confíe en ella, pero Moque le dice que sin pruebas no puede hacer nada. Así que se va súper triste. Al siguiente día, la chica comienza a maltratar a Shiki, junto con todos los demás compañeros. Nesto llega a Moque, y pone las cosas en su lugar. Lleva un video donde está la chica nueva maltratando a todas sus compañeras de escuela. Y así, la chica nueva es despedida y muy humillada. Moque le dice a Shiki que invite a su familia a comer, que él va a pagar. Así que ella invita a su mamá y alguna de sus primas. Pero una de sus primas es súper presumida, al igual que su esposo. Y cuando llegan al restaurante, le dicen que no hay mesa. Pero uno de los encargados tiene la foto de Shiki y las instrucciones para pasarla al aire a VIP. Y su prima entonces se alza el cuello diciendo que es por su esposo que los están pasando. Cuando les informan que la cuenta va a correr por parte del dueño, el primo presumido comienza a pedir lo más caro del menú. Creyendo que el trato especial es por ellos. Toda la cena se la pasa maltratando a Shiki, e incluso la quiere obligar a beber. Pero entre que sí y entre que no, la copa cae encima de la ropa de la prima. Y quiere que Shiki le pague la ropa. En eso llega Moke y se presenta como el esposo de Shiki. Y como no le gusta que maltraten a su esposa, saca al esposo presumido de uno de sus proyectos. Y los obliga a pagar la cuenta. El siguiente día, ella le pide que no le diga a nadie que es su esposa. No quiere que la traten diferente. Y de pura casualidad, le toca recoger unas botellas. En eso, una amiga de la infancia la ve. Y piensa que le ha estado oyendo súper mal a Shiki. Y le platica que ahora van a trabajar juntas. Otra vez, tiene una pésima jefa. Y la acusa de equivocarse en el trabajo. Así que le quiere cobrar una multa. Y la amiga, como piensa que Shiki es pobre, la defiende. Y a la que terminan multando es a ella. Shiki nota que su amiga trae un celular muy antiguo. Y piensa que también es pobre. Así que le pide a Moke que le dé el nuevo proyecto para que pueda tener un poco más de dinero. Pero la jefa se da cuenta y quiere aprovecharse de ella. En eso llega Shiki, junto con Moke. El cual se la presenta a todos como su esposa. Y la jefa es despedida. Y la amiga, en automático, llama a su mamá. Para decirle que ya no cobre la renta de las oficinas. Ya que es su mejor amiga la que las está rentando. Moke quiere ponerse cariñoso con su esposa. Pero son interrumpidos por una nueva chica. Pero esta quiere conquistar a Moke. Y le pregunta que cómo se ve su falda. Y él le dice que las faldas están prohibidas. Y como ella vio que Shiki se llevaba bien con el jefe. Le dice que desde ahora todas tienen que usar minifalda. Así que al siguiente día, ahí va Shiki con su faldita. Y cuando Moke la ve, la llama a su oficina. Pero no para regañarla. Sino para... Son interrumpidos otra vez por la chica. Pero él solo le pide que se vaya. Pero ella no se va a quedar así. Y como Shiki tiene que transportar una pintura muy valiosa. Ella se pone de acuerdo con un tipo. Para fingir que lo va a atropellar. Y ella pueda llevarse la pintura. Y acusa a Shiki de robo. Y aparte la empuja. En eso llega Moke. Y le pide que descubra la pintura. Y son ellos dos el día de su boda. Y otra chica es despedida. Ya fastidiada de tantos problemas. Shiki le pide a Moke que la cambie de oficina. A la hora del almuerzo. Hay un hombre mayor que está batallando para pagar. Así que ella lo invita. Otra vez su jefe es mala. Y más cuando ve que el señor es el nuevo trabajador y compañero de Shiki. Pero Shiki lo defiende. Así que les deja un trabajo súper difícil donde tienen que traducir en ruso. Y cuando Shiki ya se estaba rindiendo. El señor le dice que lo puede hacer. Ya que estudió mucho tiempo en Rusia. Cuando se lo entrega a la jefa. Ella va a dejárselo al jefe. Y dice que ella fue la que lo hizo. Shiki se da cuenta. Y en automático le dice que no. Que no puede quedarse con su dinero ni con el del señor. De repente el señor entra como ejecutivo. Y el jefe dice que es uno de sus mejores clientes. Así que la jefa es despedida. Y a Shiki le dan un aumento. El señor le dice que le habría fascinado tener una nieta como ella. Cuando de repente dice. Mira ahí viene mi nieto. Y es Moke. Al siguiente día Moke le dice que como va a ser pronto su cumpleaños. Le va a regalar un coche. En automático se va a recoger el carro. Pero se encuentra a su ex novio. Y la trata súper mal. De limosnera no la baja. Ellos le presumen que están invitados. A la fiesta de cumpleaños de la esposa de Moke. Ella solo les dice. Ok ahí los veo. Y obviamente se ríen de ella. A la fiesta llega Endiva. Y Moke obviamente la presenta como su esposa. Y estos dos quedan bastante humillados. En una tarde común en la vida de Shiki. Mientras Moke le lava los pies. Le dice que una de sus tías va a ir a visitarlos. Para checar si ella es buena esposa. Y cuando la tía llega. Ella trata de evitar de que se dé cuenta que Moke es el que hace todas las labores del lugar. Pero no le sale tan bien como ella quisiera. Pero a pesar de todos los inconvenientes. Logra convencer a la tía. Y cuando ya por fin están tranquilos disfrutando de su tarde común otra vez. Regresa la tía. La cual se pone muy contenta al ver que su sobrino está casado con una mujer muy fuerte. De la cual él está perdidamente enamorado. Así que como símbolo de aprobación. Le regalan una pulsera. Ella pregunta qué marca es. Pero no importa la marca. Sino de qué dinastía. La empresa de Moke va a hacer una entrega de premios. Y a Shiki le toca atender a una de las actrices que va a recibir un premio. Pero esta es ser amable y ser humilde. Y apenas ve a Moke lo quiere conquistar. Pero él no ve más que a su esposa. Así que se dedica a molestar a Shiki. Pero como a todos los villanos de esta historia. Al final recibe su merecido. Y no le dan el premio. Y Shiki se va con su esposo a casa. Ay, el amor. Moke quiere llenar de lujos a Shiki. Pero ella no quiere presumir. Ya que va a un nuevo trabajo. Y no quiere que se enteren que es la esposa del jefe. Lo que ella no se imaginaba. Es que otra chica se hiciera pasar por la esposa de Moke. Y a tal grado llega su mentira que los invita a su casa. Y cuando ella ve que tiene llaves de su casa. Se impacta muchísimo. Decide comportarse de manera natural porque está en su casa. Pero la impostora comienza a agredirla. Y cuando llega Moke. Shiki le pregunta que qué es lo que está pasando. Que si la conoce o qué. Pero él le dice que el ama de llaves puede explicarle todo. Y resulta que la impostora es hija de ella. Que le robó las llaves de la casa. Y al final recibe su merecido. ¡Ah! ¡Adoro los finales felices! Shiki le toca defender a una mamá y su niño. Ya se le agradece. Y momentos después se topan en el trabajo. Ya que ella es una nueva aspirante. Pero la jefa la trata súper mal por ser divorciada dos veces. Pero Shiki le defiende. Así que la contratan. Y les ponen a hacer un trabajo especial juntas. Shiki nota que la mamá está más preocupada por sus niños que por ella misma. Así que comparte su comida con ella. Logran terminar el trabajo. Y reciben las invitaciones para un hotel de lujo. Pero la jefa les roba las entradas. Ya que dice que su esposo es gerente de ese hotel. Y cuando el esposo las ve, saluda con mucho respeto a la mamá. Ya que es la dueña del hotel. Y despide al gerente por culpa de su esposa. Y este le pide el divorcio. Y a Shiki le regala un lingote de oro. Y le dice que cada año le va a dar uno. Llega la nueva jefa. Y Shiki jura que es su mejor amiga. Pero por más que quiere sacarle la verdad. La jefa le dice que no. Así que visita a su mejor amiga. Y también le interroga. Pero la amiga le dice que no. Y como Shiki tiene que hacer un informe súper difícil. Su amiga decide ayudarle. Lo malo es que otra chica le roba el informe y el bono de Shiki. Pero la jefa la defiende. Ya que revela su identidad. Si es la mejor amiga. Y obviamente sabe quién hizo el informe. Aparece la mamá de Moque. Y le ofrece dinero a Shiki. Para que deje a su hijo. Y esta en automático lo rechaza. Y comienzan a llevarse fatal. Pero sin darse cuenta. Comienzan a ver que tienen gustos similares. E incluso hacen equipo para detener a un ladrón. Lamentablemente con el movimiento. La mamá de Moque se lastima. Pero Shiki cuida de ella. Llega una amiga de la familia. La cual se pone a coquetear con Moque. Y antes de que él empiece a defender a Shiki. Su mamá lo hace. Corre a la chica de la casa. Y le dice que Shiki es su nuera perfecta. Ya que ama pelear con ella. Que es muy valiosa. Y que su hijo no pudo elegir mejor. Shiki se topa con una amiga de su infancia. Y nota que esta no cumplió sus sueños. Así que decide mantener un perfil bajo. Y no presumir con ella. Y la invita a comer. Cuando va a pagar la cuenta. Le dicen que ya está todo saldado. Y su amiga se despide corriendo. En la oficina. Le piden que ella haga las negociaciones. Y un contrato muy difícil. Pero curiosamente la persona con la que lo tiene que hacer. Es su amiga de la infancia. Ambas cumplieron sus sueños. Pero ninguna quería hacer sentir mal a la otra. Shiki está muy triste. Porque piensa que Moque no la quiere. Debido a que ella es muy exigente con él. Pero el mejor amigo de él le cuenta que no. Que él la quiere demasiado. Así que ella intenta llamarlo. Pero en eso, él llega. Y le entrega una carpeta donde viene un anillo de compromiso. Y ahora sí, le pide formalmente que vuelva a casarse con él. Y tienen una boda muy bonita. Y así termina siempre para ti. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like. Suscríbete. Y toca la campanita para un próximo resumen. Gracias por escucharme. Bye.